¡Hola mi gente! ¿Eres de esas personas que cada fin de mes le estresa estar pagando los recibos de agua, luz, teléfono, internet y demás servicios? ¿O simplemente lo olvidamos por nuestro día a día? Pues déjame decirte que esto se acabó. El día de hoy te voy a enseñar en simples pasos cómo activar los pagos automáticos en el BCP para que de esta manera te olvides totalmente de pagar los recibos cada mes y el sistema se encargue de hacerlo por ti. Para esto, el primer paso y muy importante necesito que vayas a la Play Store o App Store, cualquiera de las tiendas que tengas en tu teléfono y vas a buscar la aplicación del BCP. Cuando lo encuentres le das en actualizar o instalar si es que no la tuvieras instalada. En este video no voy a entrar a detalles de cómo instalar e ingresar tu tarjeta en esta aplicación porque la mayoría que somos usuarios BCP ya lo tenemos. Bien, una vez tenemos actualizada ya nuestra aplicación del BCP, vamos a abrirlo e ingresamos con nuestra clave de internet de 6 dígitos. Nos saldrá esta notificación, le damos en permitir y listo. Estando dentro, vamos a dirigirnos a la opción pagar servicios. En esta gotita pueden pagar cualquier servicio. En este caso voy a hacerlo a modo de ejemplo pagando un recibo de luz. También pueden utilizar la barra buscar y escribir el servicio que deseas pagar. En mi caso voy a seleccionar hidrandina. Luego desplego aquí para elegir el servicio consumo de energía. Aquí me pide el código de servicio o número de suministro que lo tengo por aquí ya copiado previamente. Este código lo encuentran en su recibo. Le doy pegar y continuar. Aquí ya podemos ver el recibo con el monto a pagar. Seleccionamos esta casilla y le damos continuar. Esperamos que cargue. Y si picamos aquí nos muestra las diferentes cuentas o tarjetas que tenemos para elegir de cuál deseamos que se nos cobre. Seleccionamos una y le damos continuar. Este paso es muy importante. Aquí podemos ver una estrellita que dice agregar a favoritos. Debemos activarla picando en la estrella. Nos pide que coloquemos un nombre a este favorito. Yo lo pondré pago luz. Guardar. Y por último debemos confirmar. Listo. Hemos hecho el pago y guardado como favorito. Debemos cerrar desde la X pequeñita que está del lado superior derecho. A partir de aquí te mostraré fotos del proceso ya que el sistema BCP no me deja grabar la pantalla por ningún motivo. Pero estamos haciendo lo posible y seguramente te está gustando este tutorial. Si es así debes dejar ya tu like antes de que termine este video. Gracias. Continuamos. Estamos nuevamente en el inicio y vamos a dirigirnos arriba a la derecha en esta cabecita de color blanco con fondo azul. Picamos ahí. Nos manda esta ventana y aquí picamos en favoritos. Aquí podemos ver el favorito que hemos guardado anteriormente, pago luz. Entramos ahí. Luego en esta pantalla al final está el asistente de pagos. Debemos ingresar donde dice configúralo aquí. Nos da la bienvenida y nos explica cómo funciona. Le damos en el botón activar asistente de pagos. En esta pantalla nos muestra nuevamente para elegir la cuenta de la que pagaremos y nos pide establecer un monto máximo que podemos pagar cada mes. En mi caso lo colocaré 80 soles. Activamos la casilla de términos y condiciones y por último en el botón configurar pago automático. Listo. Hemos activado nuestro pago automático. Puedes leer estas sugerencias que salen aquí. Y así, de esta manera, puedes hacerlo con diferentes servicios que desees pagar. De mi parte, esto sería todo. Hemos llegado al final de este video, pero no sin antes pedirte que te suscribas al canal, como ya sabes tú o cualquier novedad de la que me entero. Comparte este video con tus padres, amigos, familiares, para que no estén acudiendo todos los meses a los agentes, recibiendo cortes de servicio o pagando moras por retraso. De seguro que les será de gran ayuda para que puedan disfrutar de su tiempo libre, que es lo más valioso. Me despido, hasta la próxima, cuídense mucho, chao.